Para anunciar una actividad de tenis en este fin de semana, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por venir. Sí, anunciando una actividad de tenis, acá estamos con Leo Fernández Nese, que es quien se puso al hombro todo esto, y es quien le va a poder dar mayores detalles mañana por la mañana desde las 10 horas en Chacras de Bragado y por la tarde desde las 19 en el Teatro Constantino. Así que bueno, gracias, también agradecerle a Leo por ser un entusiasta del deporte y por traer esta propuesta a nuestra ciudad. Bien. Leo, buen día. Se va a hablar de tenis. Sí, sí, de Guillermo Vilas, que es en nuestro país la palabra tenis. Claro, sí. El referente. El referente, sí. Bueno, ¿en qué consiste esta actividad? Que como decía Nico, va a estar dividida en dos partes, en dos escenarios diferentes, ¿no? Bueno, a la mañana, nuestras visitas de honor, que es María Luz Marín, que fue jugadora profesional, profesora, entrenadora, junto con su marido, Eduardo Pupo, que es periodista de tenis y, bueno, extensa, extensa. Trabajó en CNN, analista, periodista deportivo, un montón de cosas. Y hace más de 12 años que tiene la historia de Guillermo Vilas sobre el número uno del mundo. Bueno, digamos que un trabajo muy extenso, ojalá que con mis palabras la gente lo pueda, la gente que ama el deporte, no solo el tenis, pueda interiorizarse, interesarse sobre este caso, porque él, están tanto los dos, el matrimonio, como un abogado, como un matemático rumano, sacando los números de cada torneo, que como sabemos, antes, como dice Eduardo, muchos lunes no se contabilizaban los torneos, y fueron tres años de que se le debería dar el número uno. Bueno, hoy en día hablar de uno, dos, cinco, pero para Guillermo es muy importante. Si alguien vio, que yo los invito, que hoy, antes de venir mañana a disfrutar de una mañana deportiva que vamos a tener en circuito, junto con el profesor de Pablo y los instructores Fernando Velar y Vicky Catuti, y nosotros vamos a estar en cancha de tenis seguramente con María Luz, Eduardo va a tener una pequeña charla allá en el refugio, y después a las 19 de acá, él va a estar con las proyecciones y toda la gente que quiera preguntar sobre Vilas y sobre el número uno, él ha tenido que hacer números, también hay un matemático rumano que le ha ayudado mucho, creo que va a ser homologado el número uno, al final de cuentas, porque lo merece. Fueron tres años, creo que en el 75, en el 77 y en el 83. Repetime los lugares, los horarios y la pregunta es si tiene costo de entrada en alguno de los dos eventos. Eso es muy importante, muchas gracias. Ninguno de los dos lugares tiene costo, es entrada libre y gratuita. Por favor, si tienen amigos, familiares, vecinos, que vayan a disfrutar de la mañana de deporte, yo tengo raquetas, les presto y al que tenga los espero para hacer la actividad deportiva y de paso también escucharlo a Eduardo después. ¿A partir de qué hora en Chacras? A las 10 de la mañana y va a estar abierto el restaurante, que va a tener un menú perfecto para cada uno, así que esperamos que sea un día perfecto. ¿Y en el teatro? Y en el teatro Constantino a las 19 horas, que es muy importante porque Eduardo se va a esprayar mucho más, va a contestar todas las preguntas porque Eduardo le das agua y te puede hablar de Vilas todo un día. Así que es importante, no solo para los tenistas, y con esto estoy haciendo una invitación porque a veces, la verdad que no puedo solo, quiero decirle a nuestros conocidos deportistas a invitarlos, a nuestros ídolos de las ciudades, del deporte, del fútbol, del básquet y propiamente del tenis, lo están súper invitados, yo voy a seguir con las invitaciones hoy, y sí en particular del tenis, pero el deporte en general, el deporte en general porque es alguien que todos sabemos, cuando tenemos una pasión, aunque alguno no la agarre, es bueno comentarlo y decirle, mirá, este tipo hizo esto con mucha pasión. Bueno, te agradezco mucho el invitado, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes.